su cultura, resolviendo si ellos tienen un sistema normativo, incluyéndolo en su sentencia y además analizándola. Mandar, llamar cuanto dictamen pericial, antropológico, cultural, etc. sea necesario para que su derecho, su contexto cultural, se convierta en letra dentro de la sentencia constitucional. ¿Por qué? Porque el efecto de la sentencia no es solamente llegar y agarrar a la comunidad indígena y transformarla en nosotros. Si no es producir un documento que genere justicia efectiva en un espacio, por eso hablamos de justicia, de acceso a la justicia, y la justicia no es transformar a la comunidad indígena en una cultura occidental, sino asumir sus sistemas normativos, su pluralismo, el pluralismo inmanente dentro del elemento para involucrarla en la sentencia. Protección especial a los territorios y recursos naturales, lo que decían. Si no fuera por nuestros pueblos originales, en todo el mundo, hoy día ya no tuvimos bosques, ni reservas ecológicas, ni selvas, ni recursos hidráulicos, ni recursos hídricos limpios. ¿Por qué? Porque curiosamente son los agricultores, son los pueblos indígenas, los que se han negado a involucrarse en los procesos de urbanización y occidentalización, los que siguen manteniendo los pulmones del planeta y la mayor parte de los ecosistemas planetarios. Punto. La protección de sus espacios no solamente implica la protección de ellos, sino la protección del resto del sistema social. Más del 68% total de selvas y bosques de este país están en comunidades y ejidos. El 78% del total de las reservas hídricas se encuentran en ejidos y comunidades. La relevancia del manejo de los recursos, de preservar la cultura de conservación de los espacios ecológicos y reservas ecológicas, verdaderamente corresponde a ellos y deberíamos de soportar en ellos. Y el Estado mexicano debe de garantizar esos elementos. El concepto de territorio que va más allá de lo dispuesto por el derecho agrario. Decíamos, no solamente es el espacio superficial, es el territorio, es el viento, es el agua, es el bien, es el espacio de contemplación, el espacio de identidad cultural, el espacio de encuentro espiritual, el espacio en donde ellos se alimentan, donde tienen sus alimentos, donde se curan. ¿Por qué? Porque ellos tienen una hervoraria que les permite verdaderamente curarse dentro de su cultura. ¿Por qué? Porque el mantenimiento de sus ecosistemas permite que esos pueblos indígenas se mantengan dentro de la realidad y del contexto que constitucionalmente tiene que ser protegido y estelado. Todo eso, Karen. Por último, la famosa consulta. ¿Por qué tenemos que consultarles? ¿Por qué nada más llegamos y le decimos, oye, mire, señor, le venimos a decir que mañana se tiene que desocupar las tierras porque mañana vamos a iniciar el proceso de urbanización de sus tierras? ¿Por qué? ¿Por qué no? No, pero ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que inventar la consulta? ¿Por qué tenemos que consultarles a los pueblos indígenas? ¿Quiénes son ellos? Porque es el derecho que tienen ellos y aparte... ¿Y quién se los dio? ¿De dónde se inventó eso? Esa es una construcción occidental, eso de consultarles. ¿Por qué se los vamos a consultar? Es el derecho a la participación. ¿Pero por qué? ¿Por qué le vamos a dar participación? ¿Quiénes son ellos? Son iguales a nosotros. ¿Son iguales a nosotros y a nosotros nos consultan cuando hacen un ordenamiento territorial? No, ¿verdad? ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué costan de esa prerrogativa? ¿Quiénes son ellos? Porque son los que cuidan lo que es medio ambiente. No, ellos están ahí porque les gusta, porque si no ellas hubieran bajado, hombre. Son ciudadanos mexicanos de comunicación. Pero todos los ciudadanos mexicanos no tenemos derecho a la consulta, ellos sí. ¿Por qué ellos sí? Por la cuestión de la impunidad que decían, ¿no? No, 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 no. Que vayan a la justicia, que pongan un amparo y ahí los resolvemos. Ya, resuelto. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué los vamos a consultar? Porque estos grupos van a ver. ¿Por qué son tan importantes? Son pueblos con características culturales propias, distintas a la sociedad, no, pero son distintas a la sociedad dominante. Fueron despojados desde el inicio de la Constitución. No, yo no dije víctimas. Yo dije, fueron despojados. Ah, pobrecitos, por güeyes. Ay, Dios. No, señores, la discusión del por qué se les consulta es porque son entidades preconstitucionales. ¿Por qué? Porque su connotación intrínseca, ¿sí? En cualquier desarrollo cultural occidental, ellos están antes que nosotros. Porque sus sistemas con normativos, sus sistemas sociales y sus sistemas de identidad con relación al territorio son previos a la construcción occidental. Pero, acababas de decir que eso no... No, no, está vironizando. No, está vironizando. Lo estaba haciendo de Andrés. Estaba tratando de llevar la instrucción al extremo. ¿Por qué? Por eso. Nada más por eso. ¿Por qué ellos estaban antes de nuestra construcción constitucional? Antes de que nosotros identificáramos a la propiedad. ¿Por qué? Porque ellos conocían la propiedad. Ellos sabían qué era propiedad. Ellos conocían qué era el vasallaje. Qué era ser rey. Qué era ser un ciudadano. Qué es ser república. Qué es democracia. Aparte, ellos forman parte de un acervo cultural intangible valioso. Que le da identidad al concepto de México. Porque México no es México sin ellos. ¿Cómo se llamaría México si no estuvieran ellos? ¿Ombligo de la luna? ¿Y cuál es el significado de ombligo de México? ¿Es eso? ¿Qué significa México si les decimos México con ombligo de la luna? ¿Tiene algún significado real? No, México es una chingón. Y México es México gracias a ellos. México es México gracias a ese concepto pluricultural, multiracial, multiconceptual, en donde tenemos múltiples concepciones de la realidad y de la visión del proyecto de futuro de la nación. Ah, pero nos hemos perdido sus aportes en los últimos 500 años. ¿Por qué? Porque los hemos excluido. Pero esa exclusión no es un resarcimiento. La consulta no es un resarcimiento. La consulta es un acto de inclusión efectiva. Es un decir, señor pueblo originario, yo Estado mexicano tengo a usted una propuesta. Están hablando al tú por tú. Es al tú por tú. No, nosotros todos los demás sí somos gobernados. Ellos cabellos carrones. No. Con esos señores el gobierno mexicano, el Estado mexicano, habla al tú por tú. Y le dice, señor pueblo indígena, le voy a pasar el tren maya. ¿Está usted dispuesto? No con las caladas de irle a pedir permiso a la madre tierra. ¿Sí? Eso es teatro. Eso es política. Eso es parte de la significación del poder. La consulta indígena no es un acto escenificable del poder. Es un acto de donde el Estado reconoce a ese otro entidad casi igual a él. Y le dice, voy a realizar esto. Te vengo a informar previamente antes de que lo haga. Te vengo a informar en libertad. Es decir, puedes tomar determinación. Te vengo a informar los efectos de estas determinaciones. Y quiero explicártelo en Nahuatl, en Xochitl, en Huirárica, en Rarán Uri. Porque tiene que ser social y culturalmente aceptable.